Bueno No sé cómo explicarles lo que pasó Última vez que subí unos videos Hace muchos meses que Después de lo que hice Dragon Ball Super Lo he hecho así Pero aún Seguiré siendo Un YouTuber que hace reacciones Así que bueno Regresemos a estos momentos Que he dado mucho tiempo esperando A este momento Porque ahora Avengers Los Vengadores La Guerra Infinita Por fin está aquí el trailer mis señores Con esto ya pude Verlo como va a ser El trailer Que va a venir pronto Para el año que viene Una pelea épica Así que bueno Empecemos más Así que venga Le daremos 3, 2, 1 Ok, ya Tony A group A group Of remarkable people Oh, total strange Y hot Ah, es una nueva apariencia Thor Doctor Banner Es una nueva apariencia De cabello Están todos juntos Hombre Bueno, todos juntos casi Pero Irá Ay, la madre Ay, la madre Rocky Es una nueva apariencia Ah, el capitán america Con su nueva atuendo Bueno, su nueva apariencia No manches Mira cómo va a pasar esta batalla Mira, mira No manches Mira Igual Igual No manches No manches Es que bien Ira No manches Una pelea de Wakanda Y a Thor Y Tomándalos Perdón Ay, es que está locura Ay, no manches No manches ¿Qué diablos son, chicos? ¿Qué diablos es la galaxia? Wow, chicos Yo no sé qué decir eso Pero En cambio Lo que me gustó mucho Toda la parte Es toda O sea Ya se tratará de la guerra infinita Por lo menos que va a pasar la primera parte O pero O sea Ay que madre esto Es que digamos que esto va a ser algo Muy espectáculo que va a pasar la siguiente película Y que lo bueno es que Para mí hay algo que viene Pero extra buenísimo Que va a pasar esto Yo no tengo nada que describirlo Por lo menos que se ve Ahora voy a entender mucho A lo que se trae Yo no sé si va a comparación con la que pasó En la ley de la justicia Pero en la ley de la justicia estuvo buena La película Que al menos no lo hizo Algo horrible En la película que hicieron en Palma contra Superman Pero esta película va a ser Algo Va a venir con todo Por mucho que vienen muchos personajes Vienen con todo Wow Estrearan mucho para ver estas acciones Y es todo lo que me gustaron muchísimo Así que bueno Chicos y chicas Bienvenido a ser una vez más Por este canal Rizre Aquí presente Obvio que más Y wow Estrearan mucho en este momento Por hacer la acción de este youtuber Obvio que más que estrenaran mucho esto Así que bueno Nos venimos una vez más Obvio que más que sí Pero Ahora sí voy a tener Detalles sobre que va a venir Nuevas películas Por lo menos Y problemas Oficiales Que Trata sobre internet Lo que está pasando ahora Estos rumores Bueno Estos rumores Ya están ciertos Joder Y pero menos ya Tengo que tranquilizar Y posiblemente Para ver muchas reacciones A otros youtubers Para ver Cómo son sus reacciones Más de comparación mía Y yo lo que más Me fascino verlo Ay joder Bueno Espero Gustar a este reacción mía A este video Y a este nuevo trailer Que está súper buena Es que yo creo Que me es fanático De cómics Y así me gustó mucho Joder Es que no tengo nada Para ver Esto que me gustó Ok Entonces chicos y chicas Nos vemos en el siguiente video Y nos vemos Que va a pasar En este momento Saludos Paz Y de Fuera